Ah, sí, qué vergüenza que la Gladys pasara y se quedara la Alejandra o la Bessy, qué pena. Oiga Gladys, ¿cómo es la cama de esta gente de ustedes? Vaya, vaya Sirena, ¿se van a subir hasta arriba o no? Porque si Jesús ya no va a poder bajar. Vaya, dele pues. Ajá, vaya, preséntese de nuevo. Una pregunta Sirena, ¿para qué tiene los lentes y no va a leer nada? No, porque... Plante, hermano. Ah, plante. Ah, ahí sí, ahí tienes razón, ok. Mi nombre es Gladys, que veo público y tengo 49 años. Ok. Espero que pueda cantar esta alabanza y que Dios me ayude. Ok. Ok. Eres mi paz, he cambiado todas mis cadenas, eres mi paz. Él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí, él es mi paz, él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, él es mi paz. Él es mi paz, él es mi paz, he hecho toda mi ansiedad a él. Él, él cuidará de mí, él es mi paz. Él es mi paz, él es mi paz. Él es mi paz, él es mi paz. Él es mi paz. ¿Cómo? Traumada. Bruta. Ah, es que es el flojo, eh. Ok, vamos a ver. Vamos a comenzar con la cuca. ¿Qué le pareció a usted, cuca? Nadie que nadie sabe. Pues este. Ya pasó. Que tiró un pedo, que diablo. Está hablando de otra cosa. Vaya. No, este. No sé por qué me estoy riendo. No sé por qué. No sé por qué. No, este. Ahí se dice que Gladys pasó a cantar en papá porque el pollo se quita la parte. jajaja yo he quedado jajaja esta es la comida jajaja jajaja esto es lo bueno todo lo que le dijo jajaja jajaja este auto que le puso esta bueno esta caliente casada esta buenisima no este esta muy bonita la alabanza y facil tambien porque dice lo mismo jajaja esta bonita y esta facil porque creo que hasta se la aprendieron ya de memoria esta bien bonita y tiene bonita voz mi tia nada mas que no se tope mucho el micrófono asi porque cuando canta le hace y se oye bien feo ajajaja y lo de la garganta pues si pero eso le vale porque esta mala si Anante tiene oxido de esta mujer se acaba de estar jodida de los pulmones viera que como a 50 le llega de oxido ajajaja ajajaja no pero si estuvo bien bonita a mi me gusto y tambien el esfuerzo que hizo a pesar que esta señora la vieja le dijo que la vieja le dijo no eso es eso es es la verdad es la verdad si si ah que no le va a salir la hoja esta ok estuvo bien bonito a mi si me gusto y me gusto el esfuerzo que hizo tambien y la voz que tiene ajajaja entonces que nota le da la melisa veamos tu 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 tu... oh perdon la pezilla para todos que esta durmiendo ajajaja y de parte de melisa se lleva nada mas y nada menos que un nueve nueve ok vamos a ver que dice usted que le pareció a mi me pareció bastante bien y yo después de este evento he reconocido a un estilo común y lo sentí ahí y sentí que no era como iba había una desentunada creo yo el vestuario que está bien como se desenvolvió también está bien como se volvió a la vez y también está bien no, pero después de todo estuvo muy bien yo digo que se merece una calificación buena pero no no diez pero sí una buena ok veamos qué nota le saca el pop dijo que diez definitivamente no así que renoble está entre el siete y el ocho y se decide pero no se decide se quiera la cabeza porque no sabe si el siete o el ocho o el nueve que lo tiene ahí también los tres los tres y cierro los ojos para decidir si no se decide ni con los ojos cerrados y de concentración a los siete vientos y a los siete mares y al final se queda con el ocho este miren algo curioso de esta de esta ronda es que el pop en ninguno de los siete que pasaron dijo me gustó mucho en las otras por lo menos alguna vez decía me gustó mucho o si me gustó es que decía no, si decía me gustó mucho decía a mí sí me gustó mucho pues sí o sea no uso la frase de él pero bien eso significa de que esta 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 ronda estaba malísima ajá cortomelo que le pareció a usted lo de la sirena a mí me gusta mucho como la sirena interpreta este tipo de alabanzas es complicado porque lleva un montón de aire hay que aguantar aire por lo como usted está o ha estado es difícil hacer lo que usted ha hecho y lo otro es obviamente buscar tomarse el tiempo de buscar algo que le quede bien con el tono de su voz y todo lo demás me gusta mucho si desafinada en el momento de que más aire requiere pero si lo hizo bastante bien yo le doy un ocho vamos a ver Jennifer Berrillos que le pareció a usted Jennifer bueno admiro bastante que pudo a pesar de que siente enferma pudo venir al escenario y bueno dar todo lo que usted quiere y da mucho que ver porque es un alabanza también todo bonita pero si estoy de acuerdo de que quedamos un poco desafinados por bueno los espacios que tenía que respirar pero de eso este se miraba segura y este como se presentó bastante bien ok le doy un ocho un ocho ok vamos a ver papechuga a mi no me diga que no le dejen hablar a ellos porque yo creo que van preparados por ustedes a mi me alegra yo creo que ella no pasó ensayana ensayano además personas que han pasado si o porque yo cuando yo estuve aquí yo no lo he ido no ella dijo que un ratito nomás había ido a escucharla pues con eso le quedó y en cambio la otra bruta dijo ni aunque todo el día pasó y todas las semanas no le quedó no sé a cuál bruta se refería si la edad también hubiera pasado ensayana Jane se quitó el sombrero ajá ajá imagínese que si la gladi hubiera salido acá así como como una persona un poco más joven ajá un golpe a eso de mi poledad ajá 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 imagínese el tipo de canciones que ella lee le dan acorde de la voz que es entrefina y supongo que sí bien solo que en el en la edad de la cantada solo que tiene que ver bien el acorde pero ahí es el tipo de canción ajá cuando todas las canciones le han salido menos sí y me gusta que es capaz que cantró ajá 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 nada menos que regresamos siguiente video chau chau